DJ Tripa, en the mix. Compadre, écheme otro trago, o se acabó la botella. Compadre, 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 compadre. Echeme otro trago, trago, trago. Trago, trago. Trago, trago. Compadre, écheme otro trago, o se acabó la botella. Compadre, écheme otro trago. Compadre, écheme otro trago. Compadre, écheme otro trago. Compadre, écheme otro trago. Te soñaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.